Tras 12 años de ser peregrino guadalupano, José Ángel Chen Gómez asistió por primera vez hasta la Basílica de Guadalupe procedente de Unucma, Yucatán. Explicó que pasaron por la isla y decidieron con toda la pena pararse en los cruceros para pedir limosna y poder alimentarse. Pese a los momentos difíciles de su peregrinar, José Ángel reitera su fe y devoción a la morenita del Tepeyac, a quien le agradece el haber cumplido mejorar la condición de salud de su hijo. Los peregrinos guadalupanos saldrían este día de Ciudad del Carmen hasta llegar a Unucma, Yucatán, y es que contemplan que se lleven 10 días, pues el 12 de diciembre deberán estar presentándose en la iglesia de San Francisco de Asís con la imagen de la Virgen de Guadalupe que pesa 15 kilogramos y que han llevado cargando en la espalda todo el trayecto. Con imágenes de Fabián Fernández, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.